Hola, ¿cómo va? Me llamo Cristian Rizzi y salí campeón del torneo metropolitano. Y yo soy el padre y soy el entrenador físico. Vine a verlo, a ver cómo rendía el muchacho. El primer set fue muy bueno, favorable a él. Y el segundo, el competidor o el rival, jugó muy bien. Lindo, linda final. Los felicito a los dos. Bueno chicos, felicitaciones, padre-hijo, hijo-padre. Seba, hablando netamente del partido, ¿qué pasó entre un set y el otro? Digo, porque uno ganaste 6-0 y el otro ajustado 7-5. El otro, bueno, el primer set fue muy fácil. No sé qué le pasó al rival. Y el segundo iba ganando 4-0 y se me complicó después. Terminamos 7-5. Perfecto, fue un torneo largo, de muchas fechas. ¿Cuál es el balance general que tenés? Fue un torneo muy bueno, en el que arranqué el tercero en la zona. Y bueno, gracias a Dios, le pude ganar a mis rivales que me ganaron en la zona. A ver, recordame los rivales que te enfrentaste y quién fue el más difícil. Para mí el rival más difícil fue Giorgi. Que perdí en la zona y salió primero, pero ahora en la semifinal le terminé ganando yo. Perfecto, bueno, Alberto Giorgi, un hombre con mucha experiencia a lo largo y a lo ancho del circuito tenis. Pregunta puntual. Sí. ¿Te habías enfrentado a tu rival? ¿Lo conocías o es la primera vez? Nunca lo enfrenté, pero sé que en la otra semifinal le ganó a Pio Vanelli. Sí. Que Pio Vanelli es un rival muy fuerte. Bien, a lo largo de los años que vos también has participado en los diferentes torneos, ¿qué pensás que creciste más? ¿En lo mental o en lo tenístico? En ambas cosas. En lo tenístico muchísimo y en lo mental también. Así que ahora vamos a ver qué pasa en la cesta. Muy bien, bueno, ascendiendo por lo menos en una categoría más alta. ¿Cómo te ves en sexta categoría? Sí, me veo bien. Vamos a ver qué pasa, pero me veo bien. Ya en el séptimo fue bastante lindo. Es buena experiencia. Bueno, Seba, te ganaste todos los premios que te da el circuito tenis. Te voy a dar algo, ya que está tu papá, preparador físico, que te debe entrenar, que es la pelota del partido. Mira, esto solamente se lo doy a los campeones y en esta oportunidad quiero preguntarte a dónde vas a poner el trofeo, la pelota y todo lo demás. No vuelvo a la vitrina con todos mis demás trofeos. Tengo bastante. Tenemos una vitrina hermosa, llena de medallas y trofeos. Y vamos a agregar la pelota del campeón. Bueno, preguntarte a vos que sos el padre cómo te sentís en esta situación. Orgulloso y un buen regalo en el día del niño. Es cierto, el día del niño, por cierto. Y el niño se llega a los premios. El niño se va en este caso. Bueno, Seba, ¿el saludo para quién? Bueno, para mi viejo y para vos, para lo que nos van a hacer. Para la madre. Para la madre. Para la madre también. Para mi vieja. Bueno, así que está todo bien. Estamos muy agradecidos. Y hemos pasado un lindo torneo. Muy amigable, muy confortable. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Chao.